Si sumamos todos los fondos, prácticamente casi 500 millones de euros tenemos disponibles, tenemos que gestionar desde la consejería durante el año 2023. Esas inversiones en regadíos en Canarias para mejorar la disponibilidad y también esas subvenciones de agua de riego para mejorar el precio del agua de riego también para los regantes de Canarias.